La gente cuando nosotros nos ponemos ahí con la igleta y a cantar, la gente vacila mucho y siempre me dicen ¡Hey! Queremos más, queremos más. Entonces aprovechando la Navidad y todo eso, queremos hacer este regalito. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Noche, pa. Esa se la saben todos. ¿Es serio? Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredo Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredo Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz 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 Si se les sabe, cante con nosotros Familia Brilla la estrella de paz Feliz Navidad, próspero año y felicidad Le deseamos el corazón Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Todo el mundo dice I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, mi gente Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Una vez más dice Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad De todo corazón La Navidad para mí definitivamente es la época más hermosa del año, mi época preferida. Es época, momento de reconciliación, de encuentro, de amistad, de amor. Soy Yasmin Marrufo y quiero desear a todos una feliz Navidad y un año nuevo espectacular. Bye, bye. Niño lindo Niño lindo Eres tú, eres tú, mi Dios, con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Dice, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo. Eres tú, mi Dios, eres tú, mi Dios, eres tú, mi Dios, niño lindo. Din, 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 din. Es hora de partir, din, 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 camino de Belén, los esposos vagan desde el Nazaret, los esposos vagan desde el Nazaret. La Virgen María, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. La Virgen María, la luna y el buey Fueron los que vieron al niño nacer Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Los esposos bajan desde Nazaret Los esposos bajan desde Nazaret Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano El crecería en la montaña Cabalgaría por los llanos Cantándole a las estrellas Con su cuatrico en la mano El crecería en la montaña Caballaría por los llanos Cantándole a las estrellas Con su cuatrico en la mano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Dice Fuego al cañón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respeten nuestros parrandos Otra vez Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respeten nuestros parrandos Dice Niño chiquitico, niño parrandero Niño chiquitico, niño parrandero Vente con nosotros Vente con nosotros Hasta el mes de enero Vente con nosotros Hasta el mes de enero Otra vez Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respeten nuestros parrandos Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respeten nuestros parrandos ¡Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Para que respeten nuestro parrandón Bueno, la Navidad para mí sin duda es familia, es amigos, es música, es alegría Es ese hogar, ese calor de hogar que tanto anhelamos Así que quiero desearles a todos una feliz Navidad Y que el año que viene venga cargado de cosas buenas para todos nosotros Que Dios me los bendiga, se los desea Su amigo Cáceres Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto ayer Un retrato donde vi que el estar lejos de ti Si me hace daño Hoy me desperté y solo sueño con volver Me pregunto y ya no sé por qué me engañó En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso con los años Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, pa' ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver a volver de nuevo Y algo me falta, ya lo sé Un pedazo de mi ser no está conmigo Son millones de razones para amarte sin control Regresar a ti es lo que me tiene vivo Hoy me desperté con ansias locas de volver A tocar la piel de todos mis motivos Una tierra que es mi gloria Mi bandera y corazón Hoy el grito de mi voz está contigo Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, pa' ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver ¿Qué es lo que pasa? Y yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa Cante compa, si va A ver, cante conmigo Todo, 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 todo dice Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, pa' ver si se pasa esta pena Y volver a casa, volver de nuevo para ver ¿Qué es lo que pasa? Y yo muero de ganas Y yo muero de ganas Otra vez por volver a casa Dice Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas, pa' ver si se pasa esta pena Y volver a casa, volver de nuevo para ver ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa y yo muero de ganas Porque todo lo que soy Lo que tengo y lo que doy Y es que todo lo que soy Está en mi casa Está en mi casa En Venezuela Ahí está Ahí está ¿ya?